Música Enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la silla Sainz, ataca la silla Sainz, ataca la silla Sainz Morena ven, ven donde mi, Morena ven, ven donde mi Morena ven, ven donde mi, Morena ven, ven donde mi No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire a esa muchacha, pa' pa' vos Dale pa' bajo, dale pa' bajo, pa' bajo Dale pa' bajo, dale pa' bajo, dale pa' bajo Música